El candidato a alcalde del partido FMLN por el municipio de San Salvador, Nayib Bukele, repartió alrededor de 80 mil juguetes a los hijos e hijas de los vendedores del Centro Histórico de la Capital. La fiesta navideña infantil se celebró en la Plaza Gerardo Barrios, ubicada frente a Catedral Metropolitana, y contó con un espectáculo de payasos, concursos, sorteo de bicicletas, entre otras diversiones. Bukele también convivió hoy con los habitantes de las comunidades Corazón de María, Cristo Redentor y Valle de Oro. Informo para la Prensagrafica.com, Gloria Flores.